Cerca de 2.000 multas amparadas por el Decreto 31 aprobado por el Consejo de Ministros se han impuesto en la provincia de Granma en medio de la pandemia de la COVID-19 por infracciones de las medidas sanitarias de la población, específicamente el no uso o uso incorrecto del nasobuco y por no mantener el distanciamiento físico. La Dirección Integral de Supervisión actúa con mayor rigurosidad y aunque solo se hacían advertencias por circular después de la una de la tarde en los repartos con restricción de movimiento, a partir de hoy comienzan a penalizarse las infracciones con multas mínimas de 2.000 pesos. En Granma, ya más de medio centenar de centros están destinados a proteger la salud de las personas. Más de 3.200 pacientes están ingresados, cifra que incluye a los positivos, a los sospechosos y a los contactos de casos confirmados. De ellos, alrededor de 500 permanecen activos con la enfermedad. Mientras, el Grupo Empresarial del Comercio apoya en las comunidades con el acercamiento de la gastronomía y educación instruye a las familias a través de la radio y la televisión. Aunque la mayor cantidad de pacientes con PCR positivo son las personas que ya se encuentran aisladas como contactos o sospechosos, los especialistas aseguran que en Granma se torna difícil encontrar la fuente de infección, en muchos casos por la dispersión de la pandemia. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.